450.000 likes en este video y hacemos un día completo siendo novios Y me quiero dormir contigo Ok chicos, 450.000 likes en este video y grabamos un video siendo novios por 24 horas Y eso implica Besos, dormir juntos Pero con una condición, tienen que suscribirse a este canal 10.000 personas en 24 horas ¿Crees que lo pueden hacer? Obviamente vamos a llegar porque a ustedes les encanta esto y va funcionando Así que, cúmplanlo Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Chicos, he regresado de Cancún Me encuentro en la hermosa ciudad de México Ahí está mi padre de fondo Triste porque no consiguió ni una chica en Cancún Mi corazón queda en México, gracias México, nos amos Estás pensando solamente en mudarse a México, eh, después de jubilarse Ojo ahí, eh, ojo Chicos, recién llegamos y ya están llegando la gente de un laboratorio para hacernos una prueba de COVID Mi padre un PCR y yo una prueba de antígeno Porque mi padre nos dio hacia Uruguay y yo me voy a Miami, bro Así es, me voy a Miami a darme la segunda dosis Para nunca más contagiarme de COVID Así que sí, voy a mostrarles cómo nos hacemos la prueba Para que vean cómo sufrimos con el hisopado Va a ser muy feo Es un poquito dolorosa y un poquito incómoda Ya que tengo que entrar a la parte de atrás de la cabeza ¿Va? Ok ¿Estás listo? Cabecita hacia atrás Respiramos profundo Sentí que me entró hasta el cerebro Bueno, muy gracioso todo, pero este turno, pa Nervioso ¿Eh? Nervioso Miren la cara, miren la cara Respiramos profundo Aguantó más que yo Sacamos la lengua y decimos Qué gracioso Bueno, vamos a ver mi resultado, chicos Chicos, si salen dos rayas en la prueba Es que soy positivo Y si sale solamente una Es porque soy negativo Y efectivamente salió una rayita Así que puedo viajar a Miami tranquilamente Chicos, Nicole me mandó un mensaje Diciéndome que me va a enviar un paquete Que esté atento y que lo reciba acá en mi casa Aproximadamente en unos 15 minutos Así que bueno, aproveché y voy a filmarlo A ver qué tal A ver si sale un título Mi exnovia me regala tan cosa Amigos, no sé por qué tanto misterio Y es más, me da un poco de miedo Ya pasaron 20 minutos Y Nicole me dijo que está el paquete afuera Vamos a recibir este paquete A ver qué tal No entiendo qué puede ser O sea, ya me imagino una cosa Pero espero que... Vamos a ver qué pasa Abrimos ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Qué le digas? ¿Te sabías que estaba aquí en mi historia? Escondete, escondete, escondete ¿Qué? ¿Te imaginas? ¿Ah? Es un chiste pendejo Como que hay una chica acá Ay, no importa ¿Cómo estás? ¿Cómo que hay una chica aquí? ¿Cómo que hay una chica aquí? ¿Cómo estás, Nick? No esperabas tu visita ¿Saben qué es raro, chicos? Porque a Nicole literalmente No la veo hace un mes Bueno, menos Tres semanas Pero como están en redes sociales Y la veo todos los días En Instagram Stories En TikTok Es como que siento Que estoy viviendo con ella No sé si a ustedes les pasa lo mismo Aparte, hablamos todos los días No todos los días Pero la mayoría de los días Todos los días Sí, hablamos todos los días Nicole está en Ciudad de México Bienvenida Sí Bueno, chicos Le saqué los zapatos a Nicole Para que no pise el sofá Con los zapatos Nick Bienvenida a Ciudad de México Sí ¿Por qué somos así? Ya no quiero hacer más Yo creo que estamos celos Cuidado de me tumban No, miren, carajo Agarré Gran manera de terminar el día, ¿no? Con una visita de Nicole García Y ahorita viene Jimmy también Tu amigo El Bailarín Yes Sí, vamos a ver cómo baila A ver Nicole La verdad que quería hacer contigo Quería hacer un TikTok De esos de que Mira, pon la cámara aquí Uno, dos, tres Va, uno, dos, tres Ay, no Como De los que son como ¿Lo han visto? Que la gente está aquí en Twitter Y Yaran Yaran ¿Entonces se van a agarrar las tangas? No, chicos, no escucharon nada Quiso decir ropa interior Bueno, amigos Yo tengo una idea ¿Cuántos likes usualmente tus videos agarran? Últimamente entre 200 y 230 Sí, este video llega a 400 mil Es un buen número No es mucho ¿400 mil likes? Ajá Creo que O sea, depende de lo que pidas Si es algo muy bueno Va a llegar seguro Ok, 450 mil likes En este video Y... Bueno, a ver Tú tienes que aceptar también A ver si quieres o no, ¿no? Obviamente Y hacemos un día completo siendo novios Ah, está bueno Está bueno, ¿eh? Y me quiero dormir contigo, papá Ok, chicos 450 mil likes en este video Y grabamos un video siendo novios Por 24 horas Y eso implica Besos, dormir juntos Besos, dormir juntos Y dormir juntos Lo empezaríamos mañana O sea, yo dormiría aquí mañana Yo creo que este video va a reventar a likes Seguro Chicos Tipo, lo que más te sorprendió Fue que la idea fue mía, ¿no? Sí Hasta comúnmente yo Es tipo Contenido, quiero grabar todo Y también hacemos TikToks, ¿no? Pero con una condición Tienen que suscribirse a este canal 10 mil personas En 24 horas ¿Crees que lo pueden hacer? Yo creo que sí, chicos Obviamente vamos a llegar Porque a ustedes les encanta esto Y va a funcionar Así que Cúmplanlo Como les decía En unos días nos vamos a Miami Y yo me iba a vacunar por segunda vez La segunda dosis Y justo Nicole Está en México Y también se va a Miami Y dijo Bueno, yo me voy contigo Nos vemos el mismo vuelo Así que, bueno Ese día también voy a grabar Yo estoy seguro que ella no está bien entendiendo nada Con este contenido Claro, es que nosotros estamos muy pasados de Alejate, somos amigos O sea, lo mejor es que nosotros sabemos que somos amigos Y lo hacemos porque No para que ustedes se pongan como locos Es normal para nosotros esto, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Besarnos? Claro, besarnos Y actuar como novios Nos vamos a tratar así Siempre seamos amigos No, que es lo que sea Bueno, hasta que un día Si quizás Si en caso Nos casemos con otras personas Ojalá que no Ahí Sería raro, ¿no? Chicos Llegó el amigo de Nicole Jimmy Con ustedes El mejor bailarín de México Hola, Jimmy ¡Hole! ¿Cómo estás? Me nació a timbrarte, amigo ¿Todo bien? Te quiero mucho Qué gran amigo Tenés que entrar haciendo un baile ¡Guau! ¿Cómo hiciste eso de la pierna? Pues ir a patear Bien machinas Yo hago eso Y se me desgarran los huevos Jimmy ¿Qué opinás De que vamos a hacer un video Siendo novios Por 24 horas? ¡Halo! Pues soy el más feliz Soy como ellos El más feliz Tú eres Tim Fedecold, ¿no? 100% Literal Así que futuros novios de Nicole Ya saben Jimmy ¿Por qué 24? ¿Por qué no? Un año Una cosa así Claro, ¿no? Ustedes piensan lo mismo, ¿no, amigos? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Una historia Bueno, vamos a janguear un poco Ya estoy con ustedes, chicos Estoy emocionado Chicos Alguien acaba de tocar timbre Vamos a ver quién es Ver Es Pico, el incito Hola Hola ¿Cómo estás? Bien No sabía que venías, Pico ¿Viste la celular de Nicole? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, mijito ¿Verdad que yo soy tu mamá? Hola, Pico ¿Tienes acá el cubrebocas, va? ¿Extrañabas a Nicole? Ajá Ay, no, se puso Ah, igual te queda mejor así, negro ¿Sabes qué estábamos pensando con Nicole? Que cuando vuelva Nicole a México Tenemos que grabar un video Siendo a tu papás Por 24 horas ¿Sí? Ajá 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 Chicos, ahora si me puedo pensar Pico ¡Au! El cuerpo Ajá 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 Pico Ahora si me puedo pensar Ajá Pico ha crecido mucho, Pico Yo me acuerdo cuando yo vivía con Nicole Cuando tú ya estabas en mi casa Eras muy chiquito, Pico Has crecido mucho Es increíble Cuando vivías con Nicole Y se... Y se... Y se dieron besos en la boca Y se quitaron toda la ropa ¿De dónde sacas tú eso? Videos Pero no hay videos de eso, Pico Esos son... Pues yo lo penso Esos son solamente recuerdos nada más ¿Ya estás viejito? ¿Por el pelo blanco? Sí Pico Que lindo, Pico ¿Qué haces, Pico? Ah, y es que ya tiene... Ya sabes hablar Es que ya tiene poquita barba Y tú lo amas como que... Como un bebé Como un tonto Si ahora... A ver, Pico, filmate tú Autofilmate Chicos, se me hace muy gracioso Cómo se firma Pico Habla en la cámara Hola No, pero en mí Blogea con tu canal Hola, chicos Hola, chicos Vení a hacer un nuevo video en mi canal Pico, has crecido mucho No puedo creerlo, en serio Cuando se grande Quiero tener un hijo como tú, ¿sí? Ok 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 ¿Ya quieres tener hijos? ¿Por qué? Porque si no ya te vas a hacer viejo Corre Vamos, Nico Vamos al cuarto Amigos, les tenemos una sorpresa ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿No sabes lo que voy a decir a la cámara? Bicu, en agosto, entra a la escuela Y vamos a hacer un video Yo, llevándote a la escuela el primer día Una idea, ¿no? Sí Y puedo entrar a tu clase Y decir, hola, chicos ¿Cómo están? Hola, maestra ¿Cómo estás? ¿Sí, no? Sí, somos novios Sí, somos novios ¡Somos novios! Mira ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! A ver el besito De la boquita A ver El besito de la boquita ¿Cómo? Besito de la boquita Eso no es nada rockstar de tu parte No es nada rockstar de mi parte Eso es el besito boquita ¿Para qué nos creas? No lo veo, no lo veo ¡La cámara! ¡La cámara! Amigos, acá van a tocar timbre de vuelta Y esta vez sí, no sé quién es ¿Eh? ¿Acaso viene la historia de Nicole? Pasen a saludarla Está cansada Nicole Son mis papás ¿Son mis papás? Hola Son mis papás Si alguien adelante Tengo que usar lentes Hola Hola ¿Qué tal está? ¿Cómo vamos? Bien, bien Ay, yo dije no me saludo ¿Yo qué? ¿Cómo están, bros? Tengo una pregunta para hacerles A Nicole se le ocurrió un video Que si llevamos a 450 mil likes Hacemos un 24 horas siendo novios ¿Qué opinas de esa idea? Sí, podría ser, estaría bueno ¿Eh? ¿Puedes comer caca? No, ya comí hoy Pico, lamento decirte Pero se tienen que ir Porque tenemos que comer Y ya es tarde, ¿no? Porque tengo que comer Y ya está ¿Eh? Ya nos tenemos que ir Sí, ya Sí Sí, ya 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 Chao, bro Te quiero Chao, bro Chao, bro Saludos a Japón Miren, chicos Después de comer Estamos viendo videos de FECOL Bueno, videos de mi canal Viejos Cuando fuimos a Italia Miren A ver, ahí está Nicole Miren A negocios que es fea Sí, ¿no? Sí, muy fea Pensé que ibas a decir ¿Cómo lo dijiste? Pero no Bueno, en fin Vamos a seguir viendo los videos Muy bueno Estamos muy chicos ahí ¿Qué nos pasó ahora? No me quieres más Bueno, chicos Lindos momentos Recordamos de esos videos Lloré Lloramos No, tú no lloraste Yo lloré Pero sí, amigos Recuerden que si quieren ese video La meta de likes 450 mil likes Y 10 mil personas Se suscriben en menos 24 horas Recuerden seguirnos en nuestros simstrams Nicole, García y Fede y Giovanni Para que vean las historias Que estemos subiendo Estos próximos días Links abajo en la descripción Perdón que estoy sin energía Estoy cansado y con sueño Estamos dormidos ya Acabamos de comer Y tenemos como full coma ¿Cómo se dice eso en español? Coma de comida Cagalera se llama eso Buenas noches, Jamie Adiós Amigos, buenas noches Y hasta mañana con un nuevo video Los quiero mucho Hagan mi tren de TikTok ¿Cuál es? Bueno, háganme el tren de TikTok de Nicole Está en su TikTok Veanlo Chau, los quiero mucho ¿Cien? Chau, y lotrrra No No, tu ama Gracias por ver el video.